Anuncian con bombo y platillo sus reglas del juego. ¿Cuánto cinismo hay en Morena? Y ya por fin, nuestra flamante jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que esta semana será la última que estará a cargo de la capital del país. ¡Qué descaro! Si la señora lleva la mitad de su mandato haciendo proselitismo, promocionándose por todo el país con una clarísima campaña anticipada, violando la ley y la mismísima Constitución. Yo espero que el INE haga su trabajo, porque no es posible que ella y las demás corcholatas hagan lo que les da la gana y no pase nada. Y aquí en la ciudad la recordaremos por su mala gestión, por sus escándalos de corrupción, por las 27 víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, por la falta de justicia en el caso de la muerte de las hermanas Sofía y Esmeralda que cayeron en una coladera sin tapa, por el uso indebido de la ivermectina contra el COVID-19. Nos deja cifras de inseguridad nunca antes vistas. Casi el 99% de los homicidios en su administración han quedado impunes, mientras que la violencia contra la mujer, el cobro de piso, el narcomenudeo, la desaparición forzada, alcanzan el 100% de impunidad. Nos van a querer vender que Sheinbaum trabajará a favor de las mujeres, pero no hay que confundirnos. Ser mujer no es sinónimo de ser aliada de las mujeres. Basta con ver que los feminicidios en su gestión aumentaron hasta en un 55% y que no fuimos gobernadas con políticas públicas con enfoque de género. Ay, Claudia, nunca trabajaste por las mujeres en la Ciudad de México. Nos atacaste, nos abandonaste. Para programas tenemos una gran lista de todo lo que dejaste de hacer o que ni siquiera levantó la voz por muchos de estos programas que afectaron a las mujeres de la capital.